Bueno, soy director de Funding Box Communities, no sé si lo conoceréis. Vengo a hablaros un poco de ciertas iniciativas que hay en Europa para financiar tecnologías descentralizadas. Concretamente hablaré de Ledger, que es el proyecto que nosotros lideramos. Pero creo que es oportuno hacer una introducción de NGI. NGI es Next Generation Internet, es una iniciativa de la Comisión Europea que empezó en 2016 y que trata de revertir un poco el Internet que conocemos y crear algo nuevo. Es un poco incluso utópico, porque básicamente lo que pretende es que Internet esté en poder de los ciudadanos y no esté en poder de las grandes corporaciones, principalmente americanas, como conocemos ahora. Y en ese marco hay unos 100 millones de euros de financiación que están revertidos en distintos proyectos. Algunos proyectos para desarrollar políticas y otros para financiar innovación. Innovación en Internet, para construir un Internet más seguro, digamos. Ahí hay como, por pintaros un poco el escenario, hay tres proyectos principales de NGI, NGI Trust, NGI Pet y NGI Ledger. Cada uno tiene un foco. Os lo comento, porque yo os hablaré de este proyecto que es el que yo llevo, o el que nosotros llevamos, pero cualquiera que esté interesado en este ámbito, les invito a que vayáis a NGI.eu y veáis las distintas oportunidades de financiación. Os puede encajar la nuestra, probablemente sea la que más os encaje, porque es la más focalizada en tecnologías descentralizadas, pero hay otros esquemas de financiación. Bien, pues hablando ya un poco más de nuestro proyecto, de Ledger, le llamamos The Venture Builder for Human Centric Solutions, porque, como os decía, tenemos un foco en revertir un poco y que el ciudadano esté en el centro de la innovación y de la tecnología, de las soluciones. Somos un consorcio de tres entidades. No sé si estáis familiarizados con el término cascade funding, pero es algo que está promoviendo mucho la Comisión Europea, que implica que la Comisión Europea saca una especie de concurso donde aplican consorcios y los ganadores ejecutan un proyecto donde ellos hacen un poco de aceleradora. Esto, al final, no deja de ser un proyecto de aceleradora donde nosotros recibimos siete millones de euros y distribuimos seis y medio, bueno, una cantidad, un 80% a terceros players. Funding Box es la entidad que yo represento. Tenemos sede en España, tenemos una comunidad de más de 22.000 innovadores, manejamos más de 20 proyectos Horizon 2020 y, bueno, somos especialistas en cascade funding y en community building. Si no conocéis nuestra plataforma, pues os invito también a que vayáis a FundingBox.com. Dime es un partner holandés, es un think tank holandés focalizado en tecnologías descentralizadas en Open Software, un poco un colectivo hacker y Blue Morpho trae un poco la parte más de business y de desarrollo de esos productos para crear soluciones que vayan al mercado, digamos. Bueno, como os decía, bueno, al final la misión de Ledger está muy alineada con NGI, que al final lo que pretendemos es revertir Internet y que los ciudadanos vuelvan a tener el control de sus datos. Tenemos Cambridge Analytica, quizás el caso más famoso, y otros que están demostrando que el ciudadano no tiene control de sus datos. Está surgiendo el concepto de identidad digital, que está cada vez ganando más presencia y nosotros pretendemos promover modelos alternativos donde, bueno, el ciudadano esté en el centro del beneficio y donde el beneficio no se lo queden simplemente las grandes corporaciones, sino que sea distribuido. Un ejemplo, para que os hagáis una idea, pues podría ser, igual que conocéis Uber, pues Uber podría ser descentralizado sin que sea una gran corporación la que lo lleva, sino que haya un conglomerado de actores que jueguen ese rol. Bueno, habéis oído hablar de Libra, que obviamente es muy controvertido, pero bueno, también el concepto de que una serie de fundaciones o de asociaciones de actores en una fundación, pues coordinen o manejen la infraestructura que pueda producir ciertos beneficios para los ciudadanos sin que esa corporación se lleve tanto el grosso del beneficio. En nuestro caso, lo que fomentamos es que personas, además nos gusta hacer ese énfasis en que son personas, porque en nuestro programa puedes hasta aplicar sin ser una entidad física, puedes aplicar desde un grupo de personas hasta cualquier tipo de entidad. No aceptamos Big Corporate, pero cualquier centro de investigación, cualquier entidad pública, startup, pero cualquier tipo de actor puede aplicar. Lo que requerimos es tres perfiles, que haya por lo menos un emprendedor, que haya un investigador y que haya un desarrollador. Estamos buscando proyectos, esto sí es importante, que tengan base en tecnología y en ciencia, que tengan, por eso pedimos ese perfil académico, para que haya un componente basado en investigación. Lo que estamos buscando son 32 proyectos, donde conceptos como Privacy by Design, que sea Open Software, promovemos mucho, tanto toda la iniciativa NGI y nosotros, que las soluciones se hagan Open Software, para que puedan beneficiarse la comunidad, y Data Sovereignity, volvemos a lo mismo, que el ciudadano tenga un poco el control. Estamos en nuestra segunda, ahora vamos a lanzar la segunda Open Call, que es básicamente lo que os introduzco aquí. Ya hemos seleccionado 16 proyectos que están en marcha, ahora después os comentaré alguno. También afortunadamente hay cuatro españoles de los 16, o sea que bueno, creo que aquí está habiendo bastante movimiento y estamos teniendo buenas iniciativas. ¿Qué ofrecemos? Bueno, el principal gancho y el que llama la atención siempre es el dinero. 200.000 euros hasta 200.000 euros equity free, que también para cualquiera que es un emprendedor es lo más goloso que existe. No tienes que dar nada de tu accionariado o del valor de tu empresa y puedes obtener esa financiación. Además, los requisitos, tanto para aplicar como para justificar, no tienen nada que ver con los habituales de la administración pública. Esto es el esquema que os contaba de Cascade Funding, que se ha creado de hecho para que los pequeños actores no tengan que pasar por tanta burocracia y que todo sea bastante más sencillo para ellos. Si accedes, accedes a lo que llamamos un Venture Program de 12 meses, que básicamente es un programa que ahora os comentaré un poco más en detalle, donde durante 12 meses tienes que ir construyendo tu producto. Esto está muy focalizado en construcción de productos tecnológicos, no es para hacer marketing o para ventas, para construir lo que llamamos MVPs. Y durante esos 12 meses tendrás un investigador, lo que llamamos un Researcher in Residence, que es un experto en tecnologías DLT de Dyn, que es nuestro socio tecnológico, que trabajará contigo de forma semanal para construir tu MVP, asesorarte y tal. Y a la vez tenemos un Business Mentor, que eso lo provee Blue Morpho, el tercer partner, para que las soluciones que se plantean tengan sostenibilidad y tengan un foco al mercado. No que se haga tecnología porque sí, sino que haya un fin claro, sobre todo con el fin de buscarle una sostenibilidad al proyecto. Aquí, en este caso, quizás no buscamos unicornios, buscamos buena tecnología que tenga impacto, que esté el ciudadano en el centro. Obviamente, si conseguimos unicornios, mejor que mejor, pero sí queremos, desde luego, sostenibilidad. Y también ofrecemos acceso al mercado, de los proyectos que entran. Un número de ellos harán pilotos con actores de Big Corporate, con Corporate principalmente, pero también pueden ser con organismos públicos. Y ayudaremos a los mejores entre ellos a conseguir más inversión para desarrollar sus proyectos. Tenemos seis verticales, o cinco más uno, en los que nos centramos. Al final, caben todos porque hay un vertical que es Rapid Innovation, donde casi cualquier proyecto cabe, pero los focos son salud, economía, movilidad, servicios públicos y energía y sostenibilidad. Y, de acuerdo con la investigación de mercado que hemos hecho, son donde vemos que hay más posibilidades de generar soluciones con tecnologías descentralizadas que tengan impacto. El tipo de proyecto que buscamos, bueno, básicamente, que solucionen problemas usando los principios de la descentralización, que es algo también bastante novedoso y que causa un poco un cambio de paradigma, pero bueno, en eso nos centramos nosotros. que sean escalables y que tengan una aplicación real y que hay un balance entre innovación radical y realismo a la hora de llevarlos al mercado. Como decía, sí es que hay un foco en que haya investigación, Advanced and Applied Research, pero que esté ligada a un caso de uso. Este es un poco el programa en sí mismo. Como os decía, pues entran 32, entrarán 32, ya llevamos 16, ahora vamos a abrir la segunda Open Call, donde entrarán otros 16 y pasan por un programa de 12 meses, donde hay dos fases. Una fase de 9 meses, que es la fase de MVP, donde hay primero, es todo, bueno, quizás eso no lo he dicho y es relevante, es virtual, ¿vale? El programa no requiere que te muevas a ningún sitio, puedes tener tu sede, y lo que hacemos muy regularmente son lo que llamamos bootcamps, donde hay hasta cuatro, más el Demo Day, donde en esos días, ahora, por ejemplo, la semana que viene vamos a Sicilia y vamos a estar allí cinco días, con todos los equipos trabajando en sus productos, ¿no? Entonces, en la primera fase es la construcción desde la incepción de la idea hasta la construcción del MVP. Como decía, hay varios bootcamps a lo largo del periodo, y después llegamos al mes 9, donde seleccionaremos la mitad de ellos, los que tengan más potencial de mercado y los que tengan más capacidad de desarrollar un negocio, para la fase última, que es más business. Es construir tu business plan y prepararte para el mercado, tratar de conseguir inversión, etc. También los pagos se van haciendo en función de los logros, y decimos que es hasta 200.000 euros. Si tu proyecto va normal, tendrás hasta 150.000, y 16 de los 32 tendrás los 50.000 adicionales. Aquí, algunos de los casos, tres ejemplos de los 16 proyectos que tenemos. De hecho, dos de ellos son españoles. Este lo lleva, lo lidera la Politécnica de Cataluña, con un socio, una startup, una spin-off can generado. Concretamente, va sobre extender el uso de los productos electrónicos para que se extienda su durabilidad y mejorar el medioambiente. Food Data Market, ese es un proyecto bastante grande, que está relacionado con el uso de la tecnología blockchain para la trazabilidad de los alimentos desde la granja hasta el usuario final. Es un proyecto bastante relevante a nivel europeo. Y hay GIFT, que promueve una plataforma descentralizada para las enfermedades crónicas, de forma que, a través de la creación de una comunidad, se motive una vida más saludable, digamos. Como veis, en el pitch de ella, incluso no existe la... No se habla de blockchain, ¿no? Pero es tecnología que está detrás. Yo creo que eso también ha salido hoy un poco, de que se está viendo que la tecnología blockchain no es tanto lo que está por encima, sino lo que está por abajo. Y, bueno, para daros también algunas pistas de la última Open Call que tuvimos, que, como os dije, hemos seleccionado ya 16 proyectos, pues, bueno, tuvimos muchas aplicaciones. Finalizadas tuvimos cerca de 300. Entre ellas, los países, pues, España fue donde más aplicaciones recibimos. Eso, obviamente, se debe a que tenemos buena presencia aquí y que somos muy activos diseminando esto. Pero, bueno, tuvimos desde 38 países. Alemania, el segundo, Reino Unido, Italia... Bueno, ahí lo veis un poco. En los verticales, pues, dentro de los seis verticales que os he dicho que tenemos, obviamente el de Open Innovation, que es un poco el que es un desastre, fue donde más hubo. Pero después en los más amplios, como Economía y Public Services, después Energía, Salud y Movilidad, pues, en torno al 10 y el 12, entre más o menos todos. Y, bueno, ya lo último, simplemente que abrimos la Open Call ahora, en breve. Estamos ya preparando todo. Ahí, pues, abrirá el proceso para que apliquéis. Los que estéis interesados, durará un proceso de tres meses. Durante ese proceso, pues, hay una Guide for Applicant, hay un Work Program, hay bastante documentación que hay que observar. Como habéis visto, el proceso es bastante competitivo. Bueno, implica a mucha gente y hay poco seleccionado. Hay que prepararlo bien, trabajarlo bien. Y os invitamos a que os unáis a la comunidad. Esto es mucho, yo creo que uno de los grandes logros que estamos haciendo también es montar una comunidad en torno a NGI, de lo que llamamos maker, ¿no? Gente que está un poco cambiando el Internet desde abajo. Esto es muy boton-up, lo vemos nosotros. Y, bueno, cualquiera que esté interesado, pues, también puede hablar con nosotros. Estaremos por aquí el resto del día. Y, nada, muchas gracias por la atención. Y, bueno, aquí estamos. Gracias.